¿Te preocupa que tu hijo esté pensando en matar a gente? Sí. ¿Qué pensás que dejó de hacer tu hijo por jugar a la Play? Ha llegado a estar hasta las 4, 5, 6 de la mañana jugando. Ahí fue cuando me fue preocupando que fueran tan adictos a esta tecnología donde ellos no saben en qué momento cortar. Después están de mal humor porque no durmieron, están cansados, no comieron bien, están como un poco pasados de roja. Dale, pedazo de puta. ¿Alguna vez vino tu vieja y te apagó la compu? Sí. Una vez. Hace poco. ¿Y la recagaste a tiros? Sí. ¿Sabés que es un gran momento videojuego cuando se escuchan tiros y estás jugando celeste? ¿Nunca fuiste una madre de decir apago la compu, se acabó? Y por momentos sí. Estábamos todos durmiendo y escuchábamos que Lu estaba con los tecladitos. Seguía jugando y yo escuchaba, escuchaba. Quería tratar de conciliar el sueño y no podía. Entonces, bueno, le di el ultimátum, lo escuchó y corté la luz. Uy, lo repuse. Mataste al otro, ¿no? Agarrate la llama que voy a buscar una escopeta que no tengo. Estamos jugando Fortnite. ¿Te ves en la vida real o son todos amigos virtuales? Estamos jugando Fortnite. ¿En colegio cómo te está yendo? Y está... Estamos jugando Fortnite. ¿Decidiste no seguir estudiando? Actualmente sí. ¿Hablas de esto con tu mamá? Sí, no le agrada que, bueno, no vaya a la escuela porque el secundario es obligatorio. ¿Y vos, ante esa situación, qué haces? No apagás la compu, no la podés apagar. Estamos jugando Fortnite. ¡Gracias!